Vamos a analizar un poquito el mercado que estamos en un momento desde luego un año 2021 en el que el sector de private equity y emanei ha vuelto a mostrar su dinamismo podemos decir que el sector ha salido y está saliendo de alguna forma reforzado de la pandemia cuál es un poco tu impresión bueno no sé si si reforzado pero en mi opinión personal sí que creo que ha demostrado que ha podido con ella acabamos de hablarlo o sea ya durante el ejercicio 2020 y posteriormente la sacudida inicial de marzo abril mayo al menos nuestros clientes gracias a dios siguieron haciendo operaciones durante en plena pandemia se hicieron operaciones como fripi como idealista que paró por el verano no por él no por no por la pandemia y seguimos ocupados aunque es verdad que la que la actividad fue menor evidentemente por por el desconocimiento en cuanto hubo cierta claridad sobre la llegada de la la llegada de la vacuna yo creo que el año este año 2021 el primer semestre sobre todo ha sido brutal en términos de actividad en términos de operaciones de valor por volumen los meses de y yo lo puedo decir por el despacho los meses de marzo abril mayo junio julio incluso agosto ha sido tremendo y yo creo que ahora podemos volver a cierta normalidad dentro de la gran actividad pero no locura yo creo que el primer semestre de 2021 hemos vivido una auténtica locura inversora y desinversora a todos los niveles con operaciones muy grandes con mi market con operaciones pequeñas y yo creo que estamos recuperando un tiempo perdido probablemente es también debido a la necesidad de inversión en un periodo con la deuda barata que sigue siendo barata ya desde hace muchos años y la gran cantidad de fondos que reciben nuestros clientes de inversores en sus fondos de private equity trasladados del mercado de capitales que es mucho más incierto más complejo y yo creo que vamos a volver a una normalidad de muy alta actividad pero no a la locura de los primeros seis meses que ha sido ha sido una auténtica locura desde luego españa está en el foco inversor la confianza inversor ha vuelto habéis estado en las grandes operaciones de los fondos internacionales restaurant brands albinesa temas como autorizaciones regulatorias parece que no están siendo disuasorias no para para que el inversor internacional apueste con con fuerza por nuestro mercado estoy totalmente de acuerdo que no así no han sido disuasorias la regulación sobre inversiones extranjeras estaba ahí antes del cobi de un reglamento europeo de directa aplicación pero que necesitaba un real decreto para para su para su puesta en marcha y se puso en marcha con el cobi pero estaba ahí lo tienen todos los países de europa lo tiene eeuu desde hace muchos años con su famoso cefius que incluso es más complejo que el europeo por lo tanto yo creo los inversores dan por hecho que es una traba que hay que pasar en toda operación en cualquier lugar no estamos peor que el resto igual estamos peor que el resto en que la implementación podía ser mejor y dar mayor claridad pero pero los inversores yo les veo acostumbrados al concepto de fdi que es inversión extranjera que que está produciendo pues que los periodos de entre firme y cierre son más largos a veces un poquito más de mayor incertidumbre y que el análisis previo es mayor y quizás podemos decir que en operaciones con un alto ingrediente competitivo aquellos inversores que no cualifican como extranjeros que sean un inversor europeo por ejemplo en españa en operaciones de menos de 500 millones que no requieren autorización pues tienen una ventaja competitiva con respecto a otros posibles compradores yo creo que eso sí es verdad que está pasando aunque es difícil no caer en inversor extranjero comentabas también niñigo en la mesa redonda el aumento de los en-outs no y explícanos un poco qué factores están detrás de ese crecimiento que además analizáis cada año en alena noberi no en vuestras estadísticas sí entre otras cláusulas o trends de los contratos está la existencia o no de ernaut y en base a que se pactan el ernaut es una herramienta que históricamente o técnicamente viene para ajustar la valoración de una compañía después de ser comprada por elementos muy concretos por sea por el evita del año siguiente al cierre por la consecución de un contrato de concesión con la administración pública en infraestructuras por la consecución de una subvención importante y dotar de una valoración que no la puedes pagar upfront yo creo que la diferencia en estos últimos años es que hemos superado esos motivos tradicionales por los que se regulan estas cláusulas de ernaut para utilizarla simplemente para uno ajustar diferencias de valoración entre vendedor y comprador de tal forma que con un ernaut dependiendo de ciertas circunstancias le puedes dar al vendedor lo que él está esperando si se cumplen esas circunstancias y tú estás conforme y dos a veces incluso en 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 procesos muy competitivos para dar un sobreprecio que aunque contingente esté por encima del precio fijo que te está dando un competidor entonces usarlo como pues como diríamos como como plus incierto a una valoración de un competidor pues muchas gracias por el análisis un año más yñigo un placer teneros de nuevo aquí en capcor 2021 muchas gracias a vosotros por organizar esto y hacernos partícipes hasta luego